¡Tocache, despierta! ¡Unete a la lucha! ¡Tocache, despierta! ¡Unete a la lucha! ¡Tocache, despierta! ¡Unete a la lucha! Pobladores de Tocache salieron a las calles la tarde de ayer para protestar contra el consorcio que ganó la licitación convocada por la Municipalidad Provincial para ejecutar el proyecto de agua y desagüe. Señalaron que existen muchas observaciones y temen que suceda como en otras localidades, donde el favoritismo y la preferencia de las autoridades son evidentes. Este es el clamor del pueblo, como pueden ver. Estamos acá sin distinción de raza, de religión, de partido político, de equipo deportivo, de nada. Somos gente tocachina, que estamos cansados de obras mal hechas. Lo que reclamamos, nuestro primer frío de reclamo es que dijimos que se anule esa licitación. Lo segundo, que se cambie el comité de selección. Y lo tercero, que se forme, que la municipalidad incite a la formación de un comité de fiscalización de la obra. Estamos hablando de una obra que todos queremos. Soy madre de familia, tengo hijos, no puedo lavar la ropa, no puedo cocinar porque no hay agua. Vivimos sufriendo más de 30 años con este problema. Y si dejamos que las obras queden así, otros 50 años más. La pobladora aseguró que la licitación estaba amañada y la empresa que ganó no calificaba para desarrollar tamaña obra vital para la población tocachina. Esta licitación está amañada desde el principio y la prensa mermelera lo sabe. Me han insultado, me han hecho de todo. Y no tengo miedo, acá estoy. Si me tengo que ir presa por mi pueblo, me voy, señores. Acá estoy. Este es el sentir del pueblo. Esto es tocache. Acá no hay distinción política. ¿Qué dice mi pueblo? Tocache. Esta situación viene desde un principio porque periodo tras periodo, fase tras fase, se sigue dando de ganador a un consorcio. Tenemos varias experiencias de obras mal hechas por consorcio. Son mafias, señores. Obras mal hechas que no queremos más consorcios. La ley lo permite, sí. Pero también la ley permite que ellos se puedan diluir. Lo cual no nos garantiza a nosotros que se va a ejecutar el agua y desagüe. Que es prioridad porque todos queremos agua y desagüe. Agua sí, corrupción no. Los vecinos dijeron que había algo turbio detrás de la licitación realizada por la municipalidad de Tocache. La misma municipalidad, la misma municipalidad a través del comité de licitación, primero dijo que no y después dice que sí, después de haber objetado a este consorcio. ¿Por qué eso es una clara muestra de que aquí hay algo turbio? No queremos tomar sistemas de agua como los que hay en Tizana, como los que hay en las 11 comunidades, como los hay en Nuevo Horizonte, en Chayayaco, en todos los pueblos. Los pobladores tocachinos dijeron que no permitirán más abusos de las autoridades. Gracias. 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 Gracias.